Según el DANE, los costos de la construcción de viviendas aumentaron más del 5% este año, incremento que seguramente se van a ver representados en el costo de casas y apartamentos. El alza del dólar está impactando el sector de la construcción por el encarecimiento de materiales importados. En lo que va corrido del año, el costo ha aumentado más del 5%, incremento superior a lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Evidentemente, el tipo de vivienda que más se encareció fue la multifamiliar, la cifra es de casi 4% y materiales fue el grupo que más contribuyó al alza, específicamente por ascensores y sistemas de aire acondicionado. Luego, la mano de obra y la maquinaria. El encarecimiento también aplica para las viviendas de interés social. Construirlas cuesta ahora casi un 5% más. Y en un vistazo al mundo, el tifón Nona tocó tierra en Filipinas. Los vientos de más de 150 kilómetros por hora, acompañados de lluvias torrenciales, han causado estragos. Ya van 725.000 personas evacuadas por la llegada del tifón Nona, que ha impactado en zonas costeras con fuertes lluvias y vientos. Nona se intensificó rápidamente durante el fin de semana mientras pasaba por la isla oriental de Samar. El archipiélago de Filipinas está bajo amenaza de lluvias torrenciales, particularmente en una región que está sobrepoblada cerca de la capital de Manila. Unos 40 vuelos nacionales fueron cancelados y los colegios y universidades fueron cerrados por seguridad. Filipinas es regularmente víctima de fuertes tormentas naturales. En noviembre del 2013, un tifón mató y dejó desaparecidas a más de 7.000 personas.